Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio La última vez que la vi, ella andaba con un tipo por ahí Qué cosa rara ahora está encima de mí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé, sí Pero parece que ella se quiere vengar de él, él Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, mezcla agua con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Que yo tengo lo que el novio no tenía Está solo en dos minutos, se me monte encima Ella quiere que esta noche la haga mía Que la agarre y que la lleve pa' la esquina Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Se pegó, se pegó, nadie me la quitó Se pegó, se pegó, creo que se enamoró Se pegó, se pegó, nunca se despegó Se pegó, se pegó Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, mezcla agua con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Que yo tengo lo que el novio no tenía Con su voz asesina, me dice ya trajamos que mi casa está vacía Esto no se termina, empezamos en la sala y terminamos en la piscina Si tu novia te termina, yo que tengo la mejor medicina Si tu novia te termina, mezcla de guaros con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Ay, 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 ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Maui Ricky Como le digo a Maui Ricky que ella no quiere con ellos Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Sky, rompiendo el bajo Ta-ta-tiny